Música 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 Vente mientras voy sentida Más vamos a unir Camino Música No tengas miedo de nada Ni tanto con tu marido Pues ese chavón No cuenta A ti me tienes contigo Música Me de llevar a esa fiesta No le hace que sea Acabar Música Que ya me dicen que están De mi muy enamorado Que me da que ver Muy lejos Aunque sea una temporada Música Oye, queridos Hay un aplacido Y hay un aplacido Ya no, amigos Que pasó a solicitar la priza En casa Música Música